y que tú tengas los huevos de quejarte de un cambio. A mí eso no me gusta en los personales. Aquí están los entrenos, bro. La anterior era el porcentaje. Eso fue la primera. Y tú con la cara, o sea. ¿Quién debería haber entrado como defensor? ¡37! ¡Al mismo ritmo! ¡Hostia! ¡Ahhh! ¿Qué pasa familia? Episodio 11 de Bóler, ya sabéis lo que toca. El castigo, donde Emi, en este caso, que fue el peor jugador, va a tener que superar tres pruebas para poder jugar en Madrid y rehacerse de ese mal resultado en la gala, episodio 10. Si no lo habéis visto, lo podéis ir a ver. Solo te voy a decir una pregunta. ¿Crees que es justo que seas peor jugador? Yo creo que ya todo el mundo lo ha dicho y yo creo que no. El público está mucho con Emi, pero ya sabéis, son tres pruebas, una divertida, una física y una de competición contra sus compañeros. Así que dejarán sus compañeros que Emi esté en Madrid. Vamos a verlo. Espera, espera, espera un segundo. Antes de seguir con el videazo del castigo para el peor jugador, os tengo que contar sobre Revolut. Revolut es el banco digital para hacer compras y gestionar tus ahorros con un montón de ventajas. Pero ojo atentos porque hay regalo. Para aquellos que os guste viajar, se puede usar la tarjeta de Revolut sin ningún tipo de comisión y retirar dinero de forma gratuita en cualquier cajero. Cuando yo me fui a Estados Unidos, me fue espectacular. No miento, aquí lo tenéis. Como habéis visto, podéis crear vuestra tarjeta digital, ponerla aquí en el móvil como yo, y pagar todo lo que queráis. Registrarse es muy fácil, menos de cinco minutos y ya lo tienes hecho. Y encima, con el link que os dejo aquí debajo, vais a ganar 10 euros de bienvenida. ¿A qué esperáis? A pillarla. Y por si todo esto fuera poco, en el día a día, Revolut tiene muchísimas ventajas más. A ver, locos de las zapatillas y de la ropa de baloncesto. Por ejemplo, Adidas, 30% de descuento. Lo tenéis por aquí, mira. Muchas veces me veis en los vídeos con ropa que me he pillado con Revolut. Os he dicho Adidas, pero Cashback y Rewards hay en un montón de tiendas más. Así que ya sabes, te descargas Revolut. Con el link aquí debajo, te llevas 10 euros de regalo de bienvenida y te creas tu tarjeta personalizada como la mía. Ahora sí, vamos con el vídeo. Sencillo, el primer reto que vamos a hacer es un reto típico de YouTube, que de hecho lo traje yo a YouTube, y esto es muy importante, que es el ¿Quién es más? ¿Vale? Entonces, van a lanzar una pregunta a nuestros compañeros y tú tienes que responder juntamente conmigo ¿Quién es más? Por ejemplo, ¿Quién es más guapo? ¿Quién es más guapo? Tenemos que responder. Es más así, ¿no? La idea es, eso es, que esto significa yo y esto significa él en este caso. Nuestro objetivo es coincidir. O sea, por ejemplo, ¿Quién es más guapo? Sería así entonces para hacerlo correctamente. Vamos a ver qué compañero es tu mejor compañero, ¿vale? ¿Sí? Vale, sí. Vamos allá, empiezas conmigo. Vale. Yo soy muy bueno en este juego. Vale, ya. Equipo. ¿A qué quejar? ¿Cuántas hacemos cada...? ¿Hasta que fallemos? ¿Cuántas seguidas? Vale, vale, vale. ¿Con qué compañero consigue más? ¿Quién es mejor tirador? ¿Correcto? No ha contestado. No ha contestado. No ha contestado. ¿Sí? ¿Sí? No se lo ha dotado el 3. ¡Ah! Vale, vale. Cuando respondamos los dos, debes decir bien o mal, ¿vale? ¿Quién tiene más flow? ¡Correcto! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¿Quién liga más? ¡Ah, bro! ¡Bien! 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 ¿Quién tiene más IQ de baloncesto? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 Se puede repetir preguntas. ¿Quién quiere más al otro? Te amo. ¿Correcto? ¿Quién defiende mejor? ¿Dos? A por el cuatro. ¿Quién de los dos quedará arriba de Bullets? A la calle. Ese no vale. Está bien, está bien. Él tiene más flow. ¿Quién tiene mejor peinado? Tampoco regaléis preguntas. ¿Quién gana el 1-1? Se puede repetir. Vale, tengo 1 yo. ¿Quién tiene más zapatillas de basket? Guau. Bien. ¿Quién debería haber entrado como defensor? A ver. Eh, así, sí. Claro. Perdón. Le doy que haga la pregunta. Vale, vale, no. Edu, Edu ahí que así lo digo al revés. Sí, claro. Juego con la mente. ¿Quién tira mejor? Ahí. ¡Más! 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 Si gana con Gerson esto va a ser un show. Esto es viral como ganen juntos. Va, va. ¿Quién lleva mejor flow? ¿Quién lleva o quién tiene? ¿Ahora mismo? Siempre. Ah, siempre. Siempre, siempre. ¿Vale? ¿Quién es mejor jugador? 3x3. Bien. Bien. Bien los dos. ¿Quién le ha dado uno contra uno? Uy. Ha levantado ya, ¿no? Se ha movido ya, sí. ¿Quién tiene mejores chancas? Nada. Uy. Si es muy subjetivo. Vale. ¿Quién es mejor? Un momento, un momento. Dejo de decir. Lleváis cuatro. Si lo hacéis bien, ganáis. ¡No, ganáis! ¡Ganáis! Vale. Hay que romper, eh. Vale, vale. Una jodida. Una jodida. Hay que dar reloque a todos, ¿vale? Venga, va. Uy. Hostia. Esta es buena. ¿A quién le gusta más la fiesta? ¿Ha contestado ya? Sí. No, va a sacar, no va a sacar, no va a caer. Seguro, seguro. ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, bien, bueno! Lo has hecho bastante bien. Lo has hecho bastante bien. Lo has hecho ya. Lo has hecho ya. Lo he hecho todo. Lo he hecho todo. Gerson, bien empatado. Heavy. Heavy. Muy mal. Los otros tres, muy mal. Muy mal. A por el físico. Muy mal. 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 Está dentro. Hostia. ¿Cuánto? Lo que no sabíais es que aquí se decidía Ballers. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Un poquito Usain Ball. ¿Vale? Hemos hecho Keita y Gerson un poquito de la prueba de cuánto se tarda en dar una vuelta entera al velódromo y Emilio va a tener que dar dos vueltas en un minuto y medio. Así que, Emilio, ¿preparado? Sí. Ok. Ya que soy el lento de Ballers, tendré que hacer pruebas del regalo. Tenemos aquí la afición apoyándole. Me quiero caer. 3, 2, 1, go. ¡Como Emilio, niño! Hostia, va sobrao. Hostia, chaval. 20 segundos. Son dos vueltas, eh. 20 segundos. Calma. La segunda se va a morir. Tiene que ser 40. Va bien, va bien. Dale, papá, dale, papá. Acuérdame, acuérdame. ¡37! Al mismo ritmo. No le bajes, no le bajes. No le bajes, no le bajes. No le bajes, no le bajes. No, piensa en Madrid. ¡Piensa en Madrid! ¡Corre, corre, corre! ¡Tiene que estar Emilio! ¡MVP! El MVP está al final. ¡Tiene que estar Emilio! ¡30 segundos, corre Emilio! ¡Pues bravo, eh! ¡Pues bravo, eh! ¿Es raro, no? 25 segundos. ¡Está muerto, está muerto, está muerto! ¡Corre, corre, corre! ¡Cinco, cuatro, tres! ¡Vamos! ¡Bro! ¡1, 20, bro! ¡1, 21! ¡1, 21! ¡1, 21! ¡1, 21, chaval! ¡Muy bien, eh! ¡Herson y Kevin todavía han dicho 37 segundos! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Hostia, chaval! ¡Has empezado fuertísimo, loco! ¡Has empezado medio machado fuerte! ¡Hostia, eh! ¡Hostia, chaval! ¡No, no, no! ¡Te falta de competición! ¡Hostia, ya, ya! ¡Hostia, es verdad! ¡Uff! ¡Tiro, no! ¡Tiro, no! ¡Tiro, no! ¡Tiro! ¡Sí, sí! ¡Vamos allá! Señores, al ser otra vez el tirador, el que es el castigado, vamos a hacer otro concurso de triples, pero un poquito diferente en este caso. Misma posición, los cinco jugadores estáis en esa posición y a medida que vais fallando, os vais. Solo va a quedar el que vaya metiendo. ¿Lo veis difícil? Sí. ¿Crees que Emilio va a ganar alguna de las posiciones? Vamos a reír. Yo creo que sí. ¿Crees que Emilio va a ganar alguna? No sé. Yo creo que sí. Yo creo que no va a competir el Keita. Se juega mucho. Se juega mucho. Y no está Benís. Importante. Vamos allá. Vale, va. Primera posición. ¡Hostias! 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 ¡Hostia, Emilio! ¡Vivo! 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 ¡Ah! Ya está. Es la meba. ¡Esta me va! ¡Hostia! ¡No! A la primera no, eh! A la primera no. ¡Gerson! ¡Hostia! 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 ¡No presas! ¡Hazle, Emilio! ¡Hazle, Emilio! ¡Hazle, Emilio! ¡Es personal! ¡Es personal! ¡Ahora sí! ¡Ahora ya va por mi gente! ¡Ya la primera, bro! ¡Hazle la gente! No, es que no puedes ser más épico. ¡Suerte de ti! Si no, no había competencia. A la puta primera, bro. Y aparte con 5 triples seguidos. Poquito más. Emilio tendrá la oportunidad de reivindicarse en Madrid. Seguramente uno de los partidos más épicos. Gerson, ¿estuviste en Madrid hace poco? ¿Cómo es el ambiente en Madrid para que se prepare la gente? Es una locura, no nos lo esperamos. ¿Será mejor que en Playa Garo? Yo creo que sí. Así que ya lo sabéis. Stay tuned. Redes de Bowlers, Instagram, de todos los chicos. Vamos muy pronto. Vamos a entrenar un poquito, a ver si ganamos. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. 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 ¡Gracias!